hola comida joyera bienvenidos a este vídeo número 17 de formación para blender 3d en diseño de joyas mi nombre es damian rorbach soy maestro joyero y diseño de joyas de la escuela joyera cdj en la ciudad de méxico hoy 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 vamos a hacer algo muy divertido muy creativo muy interesante para eso estamos aquí de qué se trata vamos a utilizar modificadores y procesos más geométricos uno que me pidieron que es el boron hoy lo vamos a usar ese para hacer un desplazamiento para esa textura me preguntaron eso porque no lo usé la vez pasada porque en el otro vídeo estaba haciendo una textura a partir de una imagen y está mostrando cómo utilizar imágenes para hacer desplazamientos y texturas hice un martillado pero hoy vamos a hacer eso y vamos a utilizar algunos modificadores que combinados son súper creativos súper divertidos y en sí vamos a hacer algo también muy diferente vamos a hacer un collar pero de un tipo de joyería mucho más fantasía bisutería y bueno vamos a las texturas que nos inventamos por ahí y vamos a hacer un collar entonces ok vamos a empezar vamos a hacer una esfera la vamos a centrar por favor pum 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 vamos a aplicar posición ya estamos bien entonces ya vimos el modificador de desplazar aquí bien y vamos a poner textura plus la textura entonces la textura va en coordinación con lo que está en la pestaña textura y aquí bueno vamos a ponerle otro nombre pues nada más geometría generada entonces en todos los programas de 3d realmente ya es un estándar hay funciones para generar texturas o materiales o geometría a partir de cosas calculadas calculadas como es bueno las fractales mandelbrot boronoi todo eso son bueno pues fórmulas matemáticas que generan geometrías específicas que las podemos utilizar utilizar justamente para pues muchas cosas no tanto hacer cosas visuales efectos matemáticos o cosas geométricas para ser sólidos y cambiar la geometría de lo que estamos creando entonces aquí vamos a ir a tipo y vamos a ver que podemos usar varias y bueno parametrarlas y entonces va a dar un efecto a nuestro desplazamiento aquí el famoso boronoi que son subdivisiones de un plano no para hacer zonas de influencia se llama y bueno podemos por ejemplo cambiar el tamaño aquí punto uno uno y bueno entonces pues básicamente ya expliqué todo de cómo se aplican estas porque hay que saber nada más dónde están y pues los números pues podemos también jugar con los colores en algunos no en todos para cambiar el brillo y cambiar la intensidad del efecto aquí ven si lo pongo a cero pues ya no hay nada si pongo a uno hay más deformación claro voy a llevar el tamaño de más pequeño y esto ahora obviamente no estoy obteniendo algo muy bueno porque antes de ese desplazamiento pues necesita tener más subdivisiones entonces por ejemplo en los modificadores voy a agregar un subir superficie pero lo voy a mover arriba en la lista eso es muy importante porque yo creo que nunca le he dicho en los vídeos pero en blender la lista de modificadores que está acá a la derecha pues va en orden es el orden en el cual se aplica el modificador es la secuencia si es muy importante porque va a cambiar mucho los resultados para obtener lo que deseamos entonces aquí si si pongo agregar modificador se pone al final de la lista después de todos y están estas flechitas para cambiar el orden de los modificadores eso obviamente siempre y cuando no les demos aplicar porque una vez que está aplicado pues ya no puedo parametrar nada y ya queda la geometría o el efecto ya aplicado una vez por todas y no hay marcha atrás a menos de haber hecho una copia como ya siempre les mostré bien muy bien entonces vamos a poner más aquí y entonces esos son los modificadores de la esfera es decir que por ejemplo la fuerza del efecto de desplazamiento en este caso que estoy haciendo una geometría generada a partir de un boronoi pues puedo modificar los parámetros de la textura esa es una cosa pero también no olviden que puedo ir al modificador y cambiar la intensidad por ejemplo puedo poner punto uno aquí y ya estamos viendo el efecto no el cual justamente como comentaba la la suscripción al canal que me dice ese comentario muy interesante pues obtenemos algo muy similar al efecto martillo que estaba usando pero pues ahí bueno es muy diferente porque estamos usando un proceso matemático parece un efecto de modelado y en sí son como categorías muy diferentes no usar imágenes porque por ejemplo con la imagen pose una textura un texto por ejemplo y tener mucho control de lo que estoy desplazando a partir de la imagen claro por ejemplo hay una imagen de alta resolución y la la resolución de la imagen va a hacer mucho efecto en la calidad también del desplazamiento o sea si tienen nada más tres píxeles en su imagen pues no va a dar un desplazamiento de tan gran calidad a pesar de toda la geometría de subdivisiones que quieran tener ahí y otra es hacer efectos con efectos matemáticos no entonces estamos acá y pues por ejemplo aquí que tenemos una es lo que quiero hacer voy a hacer cuentas cuentas o elementos que vamos a engarzar y voy a hacer un collar y entonces pues vamos a ver esto y también voy a hacer algo diferente les voy a mostrar bueno entonces eso es una cosa desplazamiento a partir de una fórmula matemática que está ya aquí esto me está gustando bastante ¿no? es como una bolita con un efecto pues de 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 que pues vaya una esfera no pulida hay varias maneras pues desmartillada efectos con presa efectos con en la acera muchas cosas así y la otra que voy a hacer que es algo muy diferente pero también muy interesante esa la voy a poner un poco allá voy a crear ok ahora vamos a crear geometría de tipo esquelética que está muy de moda también muy geométrica está muy de moda ahorita en impresión 3D entonces obviamente debo de tener un video mínimo sobre este tema y va así aquí hay algo muy interesante vamos a hacer bueno primero voy a pasar a vista plana vamos a crear agregar un círculo de maya entonces no de Bézier bueno una vez si lo hacen de Bézier lo pasan a Mesh luego vamos a ponernos tamaño 9.1 y nos vamos a centrar de una vez aquí bien y bien si voy en modo edit veo los puntos no hay tantos y no hay nada sólido ahí pero vamos a utilizar un modificador que se llama que se llama se llama skin skin forrar forrar nos va a dar justamente alrededor de vértices y lados que sirven de control nos va a crear el esqueleto y entonces vamos a obtener algo sólido es decir que puedo crear por ejemplo un anillo o algo sólido a partir de únicamente vértices lo cual es muy elegante muy rápido y muy eficiente ok entonces tenemos esto acá y bueno le voy a dar SZ más ancho entonces ya lo puedo operar ok entonces en realidad eso nada más si quito el modificador bueno escondo el modificador nada más es un círculo ok con skin y le podemos dar por ejemplo también ya subdivisión de superficie algo así y lo que voy a hacer es que a ver voy a ver algo voy a esconder este voy a esconder este si voy a hacer una extrusión enter y voy a hacer un sólido allí y vamos a ver el skin ok bien entonces aquí ya hay un efecto interesante porque está usando los lados y los vértices para hacer la geometría entonces ya tengo un elemento aquí muy interesante si lo voy a voy a esconder de nuevo lo voy a achicar porque no le quiero dar un tamaño de anillo le voy a dar un tamaño de componente vamos a ver esto ahí ok aquí voy a retomar alrededor y vamos a hacer selección de bordes voy a poner más espacio aquí de nuevo así ok entonces en sí estamos generando una una malla pero usando más los modificadores aquí puedo hacer vamos a hacer también el modificador wireframe wireframe que es estructura ok eso nos da la malla y le podemos poner un cierto grosor vamos a poner punto uno para ver punto tres yo creo punto dos ok aquí ya no está quedando ni tan bonita pero a ver vamos a poner cinco cuatro aquí bien algo así y antes de eso voy a esconder la subdivisión ok eso es interesante pero la vamos a poner sombreado suave ah y aquí hay un efecto rotototototo ok voy a quitar la subdivisión de plano y también lo que podría hacer es ok si voy a ok entonces vamos a jugar con esos modificadores estructura voy a poner punto cuatro voy a poner limítrofe sí no cambio mucho ahí y ahora le voy a poner una subdivisión ok para suavizar este mundo ok eso es interesante aquí por ejemplo lo que no me gusta es que hay demasiadas divisiones lo que pueden meter en medio es un modificador de diezmar y lo voy a poner más arriba lo voy a poner antes del wireframe de la de la estructura y voy a poner por ejemplo punto cinco ok entonces ya estamos viendo que está cambiando la geometría la voy a pedir triangular no punto tres ok aquí hay unos solapes que no 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 me gustan pero vamos a hacer otro tipo de iteración para el diezmado ok esto se está volviendo interesante ok entonces es justamente lo que quiero mostrar que usamos un un mesh muy simple con un modificador de forrar que crea una piel alrededor de una geometría luego el modificador diezmar para en este caso de hecho quitar partes de la geometría luego usamos un modificador de estructura que nos da el grosor a los lados con el grosor que indicamos y bueno después podemos suavizar el resultado con una subdivisión de hecho voy a ver si está bastante bien y voy a poner si voy a poner este ahora voy a interesante ok de hecho este resultado voy a quitar este modificador para este elemento nada más quiero ver ok aquí tiene un centímetro un centímetro es un poco pequeño va a ser más grande 15 15 de grosor 1 25 lo vamos a estandarizar aquí vean entonces y la esfera 2 milímetros no la esfera la vamos a poner a 8 8 8 ok y entonces vamos a vamos a empezar voy a hacer ok hay que guardar video 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 vamos a guardar video 17 blender elementos 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 geométricos collar bien no olviden guardar ahí estamos es decir que ahorita voy a seguir creando tanto del lado de los desplazamientos con matemática como la esfera para hacer varios tipos de cuentas algunas dos o tres y elementos de metal para el centro del collar por ejemplo ese ya está muy bien aquí entonces vamos a hacer uno nuevo voy a hacer ok me voy a ocupar primero del centro del collar y después de algunas cuentas vale es decir que vamos a hacer voy a esconder este centro 1 lo voy a esconder bien vamos a hacer un nuevo círculo aquí lo vamos a hacer más chico lo vamos a hacer 4 5 algo así y vértices menos vamos a poner 12 vértices no tal vez 16 16 y lo vamos a centrar desde su creación bien vale ahí entonces voy de nuevo con forrar y quiero lo voy a hacer más pequeño desde acá bien luego voy a poner estructura por qué por qué por qué por qué sí estructura pero me debería dar está muy pequeño tal vez a ver control a no perdón 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 es que estoy en edit ok estaba en el modo edit ya está muy bien estructura punto 5 no punto 3 punto 2 punto 1 algo así y vamos a ok entonces para jugar un poco más y variar la si voy a poner una subdivisión bien voy a poner dos veces voy a checar con estructura bien hay mucha gente ahí pero por eso vamos a poner es que no es lo mismo hacer la piel después hacer la subdivisión y después diezmar que no hacer esa subdivisión porque me podrían decir oye pero porque pierdes el tiempo en subdividir y después diezmar pues simplemente porque a nivel creativo nos da totalmente otro resultado y eso es lo que queremos hacer jugar con esa geometría entonces voy a diezmar de nuevo ahí no se ve mucho pero porque hay que poner voy a poner punto 3 y vamos a poner entonces modificador de estructura ven no es lo mismo y vamos a pedir bueno visualización óptima si sombreado suave si más grosor aquí si punto 1 limítrofe si punto 05 hay que ver aquí algo nada más que obviamente aquí ya estamos muy pequeños voy a hacerlo entonces más grande igual a como algo así está bastante bien que puedo variar acá si vamos a diezmar más yo creo 2 1 a ver 2 sí y vamos a poner otro modificador de subdivisión para suavizar este mundo entonces entonces vamos a subdividir menos aquí en la primera vamos a diezmar menos vamos a darle más grosor 0.75 y vamos a tal vez ok antes de la estructura vamos a poner esta subdivisión o tal vez no a ver si la quito es que estamos bastante bien sin la subdivisión es cosa de ver es que hace rato obviamente hice hice pruebas y bueno pues estaba viendo bien vamos a quitar esta y vamos a poner es que está muy duro 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 quiero algo más suave ah sí es que podemos diezmar con otras iteraciones excelente ya me acordé ok cuando vamos a diezmar hay varias opciones de cómo va a ir quitando las caras y dependiendo de las iteraciones esta por ejemplo está perfecta a nivel creativo es exactamente lo que quería entonces voy a sacar eso va a ser el centro dos y les recuerdo partimos únicamente de un círculo mesh maya nada más con esos modificadores y es lo que estoy mostrando tararán tararán tará cómo hacer geometría a partir de modificadores que afectan la geometría el efecto y esto es lo que y de ahí generamos sólidos sólidos a partir de vértices lo cual se puede imprimir y fabricar que es lo que siempre queremos ok vamos a aparecer este vamos a meter y pues ya vemos tengo dos elementos bastante diferentes usando modificadores bastante similares este lo voy a hacer más grande este hermoso este elemento la verdad la verdad y lo que quiero ver le voy a poner todavía al final un subdivide superficie bueno ahí podemos cambiar lo quieren más suave o no podría ser esto pero como quiero contraste estructural no lo voy a aplicar así con puntas y voy a poner voy a quitar el sombrero suave está perfectísimo ok entonces algo plano con calados algo estructural con calados en todas partes lo cuesta bueno está totalmente de moda esto ya bueno ya está pasando porque un gran clásico pero vaya mínimo la gente quiere ver cómo se hace ok ahí tenemos esto este tiene dos centímetros está muy bien ahora obviamente tenemos que engarzarlos aquí podría poner bueno a ver vamos si vamos a utilizar algunas esferas a ver como de 5 milímetros algo así esferas lisas si vamos a meter suave bueno es que también bisutería la escuela aquí se echó de hecho ya hace varios años tuve varias maestras de bisutería buenísimas y tuvimos un taller totalmente dedicado a la bisutería por eso también estamos acá yo lo sigo enseñando porque me lo piden me lo piden mucho aprender a engarzar es muy diferente es una de las técnicas de joyería las más antiguas y obviamente se utiliza hasta para engarzar metales preciosos y piezas preciosas hay collares engarzados con esmeraldas esferas por ejemplo y componentes todas las grandes marcas hacen eso y la verdad generar o sea vaya es más inmediato es decir que a nivel comercial es mucho más accesible y también el costo de los componentes es más accesible y uno se puede volver ya a nivel comercial competir muy bien siendo creativo tiene un buen gusto se puede volver un gran negocio y por eso muchísima gente empieza con la bisutería muchísimas alumnas vienen de eso y entonces llegan al taller de joyería para aprender a trabajar el metal a mano fundir el metal cortarlo soldarlo lijarlo pulirlo montar piedras en la tradición del oficio joyero para mejorar ya su negocio a otros niveles porque obviamente bueno hacer joyas a mano en metales preciosos es mucho más trabajo requiere más herramientas más inversión y más tiempo más tiempo de formación más tiempo de trabajo pero la plusvalía también puede llegar a ser muy 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 y más alta que en bisutería entonces la secuencia lógica y obviamente la conexión entre las dos y así ya llegan con algo de experiencia bueno tenemos esto obviamente luego vamos a hacer la reflectividad aquí voy a voy a seguir con esto pero bien a este les quiero mostrar ok unos modificadores muy interesantes para cambiar la forma del objeto hay un elemento que se puede agregar que se llama jaula aquí esta jaula pequeña acá que no tiene subdivisiones ahorita aquí en la pestaña dedicada tiene le voy a poner 3, 3, 3 algo bastante simple le voy a centrar el sistema y bien voy a vincular este objeto le voy a agregar un modificador de deformación de jaula y justamente lo único que nos pide es cuál objeto es esa jaula pues es la que acabo de crear ahí entonces no pasa nada porque tomo la jaula voy al modo edit y ya puedo empezar a jalar los vértices y no está pasando nada porque hay que hacer aplicar ah no perdón que hice deshacer intensidad debe ser la ubicación a ver vamos a control posición control escala uuuh mamá bien antes de esto perdón no se vinculó porque creo que la cantidad de modificadores así ya es bien lo voy a copiar voy a esconder el original a este lo voy a transformar voy a quitar el este último alce mesh ya aplique todos los modificadores voy a cambiar escala rotación y todo esto está bien ahora vamos a ver si hiciera eso si no que jaula la jaula es esta y por qué no quiere misterio 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 que hice que no la jaula si es esta intensidad tal vez no uno misterio misterio a ver que si no es este es que no es automático ay aquí ya es nada más por la pues gran misterio el de arriba debería el de arriba debería pero bueno ahí está ya no sé por qué el de arriba no afecta ahorita eso nada más nos mueve si no hay algo de la orientación simplemente de algo ahí lo cual no me pasó en las en las prácticas pero bueno vamos a venir aquí esto modifica acá ah pues vayan bastante interesante ahí voy a probar en los lados este lado entonces en el modo edit se edita porque hay un solo punto que estaba diciendo mal mal vamos a ver si la posición vean que la posición si eso no me pasó al rato porque simplemente voy a centrar este y por razones creativas voy a centrar este también voy a esconder este y bueno en sí nada más es para mostrar una variante del trabajo sobre la geometría y para eso ok muy bien el modificador de jaula es muy eficiente es decir que en lugar de ir al modo edit o al modo esculpir para trabajar sobre nuestra malla sobre nuestro elemento creamos una jaula y editamos la jaula para trabajar la geometría eso tiene nos da un cierto control y también si falla pues no hay problema quito el modificador y no hay ningún daño al al elemento ok lo cual es como ya dije hace rato hay soluciones más elegantes que otras ok entonces ese es un modificador de jaula el cual a nivel creativo también es muy del modelado es muy interesante existe también muchos programas y lo tenemos aquí en blender ok esto voy a ver si antes voy a aplicar una subdivisión de superficie pero antes y lo voy a poner simplemente simple y quiero ver si eso ayuda voy a ayuda a tener una geometría más suave si la quito vemos ahí sí por la deformación prefiero la subdivisión antes de aplicar la jaula al elemento y bueno vamos al modo edit de nuevo con la jaula vamos a ir aquí voy a tomar también estos puntos voy a agrandar acá bastante interesante bastante interesante aquí quiero agregar un modificador de deformación simple en afinar aquí bien es bastante interesante esta dirección voy a probar en negativo ok bien quería algo en el estilo para mostrar de nuevo utilizando modificadores que afectan la geometría únicamente llegamos a este elemento usando un círculo de malla y algunos modificadores forrar estructura subdivisiones cuál más usé bueno ahorita jaula para las deformaciones y bueno una deformación simple pero eso ya lo hemos visto en otros videos bien voy a checar el otro elemento aquí por cosas de tamaño y quiero ver si este bien voy a hacer aplicar todo de nuevo voy a hacer la malla pues y lo voy a checar un poquito acá y aquí excelentísimo entonces ya van ya ven a donde voy voy a esconder la jaula bien ok ahora voy a hacer vamos a ver a partir de un cilindro yo creo vamos a agregar un cilindro lo voy a agrandar algo así ese z lo vamos a centrar voy a reinicializar todo mundo bien y vamos a ver entonces esta vez parto de un mesh entonces voy directo a estructura con más grosor al punto 1 punto 5 ah sí diezmar vamos a diezmar de hecho vamos a diezmar no sé en qué voy a borrar voy a borrar borrar este cilindro vamos a hacer un nuevo cilindro con menos con 16 nos da creo buenos resultados radio 2 lo vamos a centrar desde acá y más altura a profundidad sí ocho bien ahora vamos a vamos a estructura a punto 3 ok interesante esto lo que podría ver si voy al modo edit a b ok activar transparencia aquí b quiero ver si si hago insertar caras sí mucho mejor entonces voy a deshacer lo voy a hacer de cada lado ah pero de manera numérica porque a ver vamos a probar este ok sí insertar caras no tanto algo así grosor 1 a b ese es del otro lado insertar caras pum 1 excelente tenemos esto que más le podemos hacer no y saben que ya que estoy aquí si vamos a subdividir tac tac bucle de bordes que no me la da bucle de bordes por favor thank you sir gracias gracias tac bucle de bordes ah no y que me pasó allí ah no bueno voy a seleccionar entonces tac tac bien w subdividir y me voy a hacer a b voy a expandir este algo así ok bastante interesante voy a comprimirlo ese z un poquitín algo así y vamos a a ver limitrofe si eso protege un poco las intersecciones a veces a veces ok vamos a ver subdividiendo después se ve bien o antes a no antes no verdad pero vamos a ver no a ver a una a punto uno nel 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 después sí a ver punto cuatro punto treinta y cinco subdivisión dos niveles para suavizar está bastante bien nada más quiero modificar la geometría de acá ok bien entonces aquí ya tenemos una cuenta para engarsar también con una geometría muy interesante y saben quiero ver voy a ver si con un elemento de diezmar voy a poner un elemento de diezmar diezmar pero antes arriba arriba aquí diezmar a punto cinco ok más grosor punto cinco punto setenta y cinco punto seis bien entonces ahí pueden ver el efecto de esos modificadores en esta ya no utilicé ahí sí partía de un sólido a partir de un cilindro esta vez pero utilicé igual de nuevo diezmar estructura subdivisiones para obtenerse esos efectos así esqueléticos digamos bien pero es del mejor efecto y súper rápido y súper eficiente no sé en qué ahí la quiero mover nada más la vamos a girar aquí y acá y la vamos a girar aquí muy bien ok ahora nos vamos a hacer otro elemento con una estructura no vamos a hacer una esfera vamos a hacer vamos a hacer un cubo sí cubo agregar cubo más grande el cubo como algo así bien este lo vamos a subdividir subdivisiones bastantes veces nada más que no sé en qué vamos a ir acá vamos a hacer más bien desde el mesh desde la malla aquí voy a primero vamos a hacer W biselar muy ligeramente y después vamos a hacer subdividir 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 ya es muchísimo ahí pero es exactamente lo que quiero porque vamos a poner una nueva textura de desplazamiento nueva y es geométrica 2 vamos a texturas y va a ser pues bueno la mágica es divertida aquí es perfectísimo hay efectos como dije no la sirve puede ser ah bueno puede ser de madera que también dé efectos interesantes aquí nada más voy a parametrar si le pongo menos potencia y menos potencia aquí vemos el efecto y la madera puede hacer líneas o las puede hacer de manera más variada entonces vemos en las aplicaciones de lo que estoy enseñando hoy son bastas 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 porque luego eso lo paso a STL y lo puedo imprimir claro bueno aquí hay unos daños nefastos en estas esquinas pero eso nada más es cosa de parametrar los elementos recuerden a veces para obtener el efecto deseado como en el otro video les puedo mostrar vamos a crear de nuevo un nuevo cubo centrado y vamos a pedir que el desplazamiento sea a partir del objeto de este cubo que vemos cambia por el tamaño y posición del cubo entonces ahí cuando trabajo el cubo podemos ver en vivo como se ajusta la posición de la textura bueno no tanto de la textura en este caso del modificador de desplazamiento también se podría trabajar sobre la estructura pero es más fácil ahí sobre la posición del mismo modificador ok pero bueno creo que voy a utilizar textura esta mágica y lo que pasa estos solapes estos solapes es que ahí de plano hay demasiado voy a pasar .75 a ver si voy a agrandar vamos a agrandar esto interesante entonces bueno la meta ahora a ver voy a centrar este 0 0 0 lo voy a lo vamos a agrandar un poco a ver vamos a ajustar aquí el problema es que si subdividí demasiado este cubo original casi vendría tal vez un diezmar antes era .5 .2 no fíjese que no cambia mucho tengo una idea había otro modificador voy a deshacer este completamente de hecho lo voy a borrar voy a hacer el cubo bueno ya tengo este cubo lo voy a subdividir desde aquí si se va a redondear un montón pero voy a hacer mi desplazar aunque la textura ya la tengo geométrica 2 vemos esto pero hay un modificador que quería mostrarle de deformación de cast que es moldear y de manera cuboide ok y vamos a hacer factor .9 vamos a aumentar 3 2 no te saben que 1 2 5 ok eso es gracias al modificador de cuboide recupero lo que suavice al principio con subdividir aplicado un cubo con ahora un modificador de moldear que es una deformación suave pues ahí puedo jugar ¿no? puedo ver si lo hago tal vez en una dirección ¿no? ah bueno las 3 estamos bien cuboide factor .6 es interesante .5 lo que voy a checar el tamaño aquí profundidad así 3 ok y voy a checar un poco esta cuenta la voy a girar de 45 grados y 45 grados y 45 grados llegamos bastante a la esfera pero a ver eso mantiene entonces tal vez .5 ah la cosa es tener ok eso es interesante un poco más potente bien ahí contraste de estructuras ¿no? y a ver si cambiamos esta a pues madera bandas ok esa me gustó me gustó más excepto excepto que si voy a voy a crear un nuevo cubo entonces este se llama elemento 3 voy a crear un cubo centrado ahí para el modificador de desplazamiento lo vamos a utilizar aquí es local no queremos objeto y vamos a seleccionar este objeto y aquí podemos trabajar un poco más así veamos muy interesante ¿no? si hay que cumplir lo que uno promete ahora a ver si no giro este amigo no si mejor girado ok listo esconder este cubo ahora ¿qué más queremos? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno quería a ver la meta era entonces ahí en este utilice un nuevo modificador que es el de deformación moldear el cual también sirve a afectar la geometría de manera muy simple y muy eficiente ahora tengo bien ya cumplí tengo tres elementos con estructura esquelética generada a partir de mallas y deformadores de modificadores que afectan la malla y tengo dos elementos con un desplazamiento generado a partir de texturas geovétricas me falta uno y bueno luego obviamente detallar hacer materiales bien entonces nos falta ok voy a hacer un cilindro cilindro lo vamos a centrarlo vamos a girar girar bien así voy a resetear aplicar posición rotación escala vamos a salvar ahí bien a este le vamos a ok ver modificador subdivisiones pero simples voy a poner dos y un más tres modificador de desplazar muy muy bien nueva textura textura tres y vamos a darle otro a ver fundido ah no si ese es el desvanecido es bastante interesante porque podemos parametrar ahí usando negro es lo más bajo blanco y lo más alto ahí no se preocupen de los colores no sirven para nada es nada más el brillo ok pero no esta no madera yo sé borono yo sé mármol mármol no bien vamos a ver si ponemos este ok ok la cosa es tener realmente tres elementos con la misma estrategia de creación pero con efecto visual bastante diferente se parece un poco al borono obviamente el de madera quedó muy bien contrastado ahí quiero ver quiero ver quiero ver lo voy a agrandar así a ver si entonces vamos a ver potencia del desplazamiento se parece se parece una nuez muy interesante muy interesante nada más que es un poco demasiado similar obviamente con esto lo que voy a pedir es tal vez más turbulencia si chequemos el tamaño para que las ondas sean más ok ahí ya se está poniendo interesante tal vez a 2 y más potencia aquí 0.5 ok ahora hay que ver un par de cosillas este no está suave optimización aquí voy a ver si suave si mejor mejor este también suave es discutible pero eso es sobre todo para el render sombrero plano voy a ver si con más subdivisiones eso es concluyente lo único que no me gusta es que ya perdió mucho la forma el cilindro voy a poner simple ok ok bien un montón de subdivisiones ah no ya no me da más ya no quiere más ok ni modo ahora obviamente tengo que emparejar el procesamiento a 6 si no al momento de hacer el render no tendrá en los demás elementos igual no tendrá esa geometría recuerden que eso es en la vista 3D es esa subdivisión entonces obviamente ahí calcula normalmente hay más en procesar que en vista eso sí porque así calcula más rápidamente acá nada más que obviamente si quiero visualizar ya la geometría final de una vez en vista también tengo que tener un número alto bien aquí 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 ah bueno a ver vamos aquí vamos a subdividir acá nada más hay un riesgo bien estos daños ahí son la malla que se solapa a ella misma local textura nivel medio bueno vamos a bajar punto 3 punto 1 si regreso aquí ajá interesante punto 5 punto 3 bueno está un poco grande lo vamos a achicar un poco ahí está bastante bien justamente una cuenta nada más quisiera como quisiera a ver subdividir una vez más acá ok conservamos aún más este fenómeno de cilindro que es exactamente lo que quería y vamos a ir en posición aquí el teléfono que no se colgué perdón no voy a contestar teléfono descolgado ese se me olvida yo no tomo las llamadas cuando estoy grabando cierto bien ok estamos en esto ok bien reflectividad 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 a partir de vamos a utilizar esta esfera para centrar a todo mundo bien bueno ya cada uno le voy a poner no voy a unir los objetos hay bastante geometría eso hay que ver sí aquí tengo un problema digamos de estrategia me puse a modelar no cheque ni un segundo la cantidad de vértices ya estamos a casi tres millones de caras cinco millones de triángulos ya ya se siente ya se siente y eso que voy las voy a multiplicar por dos todavía ni modo dependiendo el tipo de geometría y bueno además no hice aplicar todos los modificadores en algunos sí en algunos no es decir que eso ralentiza todavía más el sistema así que tengan cuidado con esto bien vamos a completar el collar le pondré le pondré un tipo de cadena así y hay que poner reflectividad entonces vamos vamos porque también en materiales quiero hacer cosas padres como tal vez bronce hay que ver oro hay que ver hay que ver también cuese el tiempo ni sé cuánto tiempo llevo no tengo idea una hora sí tal vez bien reflectividad vamos es repetitivo pero aquí reflectividad sí entonces bueno la meta de modelado se está ya logrando con mucha claridad reflectividad bien y lo que decía hacer un collar engarzado algo de fantasía fantasía a ver me voy a echar unas de estas sí aquí que puse hay bastante espacio ya me la copié también si voy a meter voy a meter un alambre no voy a perforar ahorita los elementos se haría con booleana se haría con booleana sí se haría con booleana aquí voy a tomar esta no sé es que ya puse duplicar lo cual es suicidio nada más que a esta sí voy a poner alce maya esa es la copia del primero ah no pero perdón deshacer hice aplicar también la la reflectividad ahorita no voy a quitar este alce maya bien la voy a mover vemos va mucho más rápido una vez que hacemos aplicar los modificadores además si mueven un elemento que tiene un desplazamiento el cual es relativo a su posición van a tener muchos problemas les recuerdo eso bien ahí reflectividad ok ya estamos a 10 millones de triángulos entonces claro que la respuesta ahí es nada no pero está bien todavía responde está respondiendo bastante más lento pero ahí está ok alce mesh este sí si estos responden rápidamente voy a completar el collar podrían tocarse podrían tocarse ahí se la copia de nuevo las esferas si hacen muy pocas voy a hacerlo de completar el collar aunque de hecho para el render ya estaríamos voy a hacer tal vez el el broche el broche de oro exactamente vaya vaya ok bueno aquí faltan dos cositas ok no voy a complicar el engarzado habría que hacer ese elemento para engarzar no pero voy a hacer vamos a agregar una curva de desier aquí curva de desier de aquí hasta no pues fail ahí esta para hacer como un alambre ¿no? de aquí voy a aumentar la resolución a 60 bien vamos a ir mi posicionamiento de elementos bastante bien bastante bien bastante bien puedo ajustar desde aquí vamos a centrar las cuentas a la línea de hecho ahí va a ser más fácil que la curva ya está muy bien lo hubiera podido poner al principio ¿cierto? porque ya ven voy creando ah y de hecho totalmente el diseño está creado totalmente digamos en directo al momento que voy grabando voy diseñando si practiqué antes claro para ver un poco los problemas que podríamos tener los cuales son poquitos nada más tuve uno del modificador de jaula ahí mi problema fue la posición de la jaula y del elemento que estaba deformando hay modificadores que no importa donde estén las cosas en el espacio pero diría que la gran mayoría sí en Blender y también sí depende mucho de los programas ese fenómeno hay cosas que son relativas y cosas que son absolutas relativo es decir que en función de donde esté ok esto no está bien aquí en función de donde esté en el espacio vamos a tener resultados diferentes tanto de que ah pero sé en que jajajaja no sé rehacer este elemento ya no tiene reflectividad activada tengo que ir uh que loco soy fui al modo edit pero es que en el modo edit tengo que borrar este elemento que son varios millones de caras pero bueno está respondiendo bien suprimir todo el mundo aquí tengo que hacer de nuevo el modificador de reflectividad bien todo esto para esto a veces ok reflectividad attack a partir del centro de aquí vamos que todavía tenemos que crear materiales y el render y todo eso porque si bien aquí vamos a hacer broche de oro broche de oro bien el broche de oro es bastante fácil hacer la verdad vamos a hacerlo aquí bien ahí curva besie besie necesitamos una s una s tac 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 así vamos a hacer un broche bien tradicional que es la s puede estar cerrada o abierta vamos a quitar estas normales aquí y después nada más darle un vamos a aumentar la resolución de este a 40 simétrico simétrico está bien como dicen hoy estamos haciendo artesanía así que más libertad más libertad muy bien sería algo así bien bueno habrá que ver con el ok bien vamos a crear un círculo círculo de besie círculo aquí chiquito pac pac este va a tomar este bien ahí es donde vamos a suavizar aquí lo puedo cerrar estaría entonces un lado más pequeño y un lado más grande puedo llevarlo incluso así que no es la tecla F que es la tecla G agarrar bien 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 entonces obviamente lo puedo desvanecer obviamente pero vamos simplemente a poner vamos a ver si a nivel proporcional tal vez un poco más grande aquí me falta voy a subdividir aquí bien es que no me gusta como está acá alright vamos a chicar ligeramente aquí veamos en cuestión está bien el tamaño ok muy bien y voy a poner de una manera muy simple voy a poner una esfera de terminal aquí que realismo que realismo aplausos aplausos suave bien que más necesito un una rosca de reyes un poquitito más chica punto 8 bueno a ver punto sí punto 3 de radio no el otro está bien vamos a hacerla a 1 ok necesito girarla y suavizar a ver suavizar tenemos que girarla sobre x 90 bien esto va a venir aquí va a venir así entonces un poco aquí tac esto se va a mover junto acá bien muy bien ajajajaja cero en z cero en z gracias que más bien necesitamos una secuencia de esto shift d girar shift d sin girar nada acá bien necesitamos nada más una pequeña secuencia de esto a ver deshacer deshacer es que creo que los copié si los copié a ver un soso a la vez bien bien nada más necesito copiar voy a tomar este shift d bien y lo voy a agrandar es como el aro terminal va a ser un poco más grande voy a realismo la esfera no la movía que realismo bla bla ok bien estos completos ahí hay partes que si voy a hacer el detallado otras partes que no lo que si necesito estos aros si los necesito acá abajo ruma uh uh necesito uno acá para engarzar aquí bien aquí no cabemos vamos a mover uh mover estos ya no es tan rápido ey pero bueno si lo voy a hacer porque esa parte del render si es muy visible bien esta voy a hacer aplicar todos los ah no que no después de mover ok entonces vamos a mover aquí y vamos a caber justo bien bien aquí voy a hacer aplicar alt c es decir para aplicar de manera rápida a todo el mundo los modificadores es con alt c para pasarlo a a Maya directo y nos aplican todos los modificadores eso es un truco que ya todo el mundo conoce digamos bien este un poco más alineado aquí entonces voy a bajar estos elementos un poquitín uno ah jaja escape 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 por favor este alt c este también ya alt c ahora sí eso no reduce para nada la cantidad de facetas pero si reduce la cantidad de cálculo entonces es un poco más fluido la manipulación a mano bien aquí ok este este le vamos a poner reflectividad a partir de aquí aplicar bien gracias que más que más que más que más y falta un arito por acá voy a copiar uno desde arriba este aquí este lo voy a copiar por ahí necesito nada más quiero un aro a ver sobre sobre y cero aquí no perdón g ese lo voy a centrar ahí acá vean que este lo voy a mover bien este como es el centro de referencia de una decena de de modificadores de reflectividad pues a cada movimiento tiene que recalcular los posicionamientos de todos los demás elementos por eso normalmente no utilizamos un elemento del diseño como elemento de trabajo para los modificadores siempre creamos un elemento como creí cubos creí esferas para centrar las cosas y todo y no hacerlo participar en el resto del diseño sino se enfrentan a esos pequeños detalles técnicos que no es lo más óptimo para el flujo de trabajo de deshacer hay no duplicar shift de enter que se había movido antes bien aquí porque por ejemplo este elemento se imprimiría directamente con esta argolla si va a ir directamente con con esa posición en un diseño pues mucho mejor ok lo único que quiero ahora es a esta curva ponerle este círculo aquí y cero de altura bien entonces como dije no perforé las cuentas habría que hacerlo para fabricar para fabricar con más con más pertinencia porque perforar elementos ya impresos o ya vaciados en metal es mucho más complicado bien 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 aquí estamos un poco pegaditos un poco alejados acá tal vez voy a agrandar esta esfera nada más porque quiero y bien es la única que voy a agrandar ok ok vamos a crear un plano voy a hacer un set muy simple porque bueno a ver un es el plano a ver dimensión 600 600 sí ya vamos a proceder a los materiales y al render ok entonces vamos a ver si ahorita voy a vista generada procesada que tenemos nada una fuente de luz por ahí sí bien ahora hay que ver voy a tal vez enfrentar un problema de memoria tal vez tal vez más adelante interesante porque porque si estamos a 10 millones de triángulos 5 millones de caras eso no es lo ideal para que sepan ahí que estén en unos cientos de miles a 500 mil está bien y obviamente estamos haciendo escenas de joyería no videojuegos no animaciones no películas pero entonces más raramente en diseño de joyería hay problemas con la cantidad de caras pero aquí hice mucho más trabajo de modelado y bueno cosas matemáticas y bueno se demultiplicaron esas cantidades lo cual era de esperarse claro pero 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 saben que perfectísimo ok quiero la lámpara lámpara primero la lámpara de hecho bueno primero vamos a suprimir la lámpara vamos a buscar fondo 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 de imagen de entorno imagen de entorno vamos a mis imágenes esta vamos a ver vista procesada y bien los materiales unos van a ser metálicos otros van a ser tipo piedra no tipo o madera incluso cuentas de madera wow mucha demasiada luz punto cuatro punto dos punto uno bueno hay que ver punto quince yo creo que estamos bien ok vamos a este elemento lo quiero de nuevo material oro principista doradín doradín aquí metálico uno rugosidad uno bien 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 tal vez rugosidad más punto dos creo punto tres como algo un poco mate bien este lo quiero utilizar oro voy a poner plus y ese va a ser blanco lo voy a poner uno 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 ¿saben qué? déjenme checar algo ok este elemento a ver procesado no no está bien está bien ok qué más qué más qué más entonces a ver sólidos aquí lo que voy a hacer es que en este material voy a cambiar la vista opciones el color de ahí bien ok ahora los aros les voy a poner material oro oro este le voy a poner oro amarillo ok aquí la línea va demasiado lejos vista sólida sí dónde estamos aquí estamos tengo que cambiar aquí acá un poco más un poco más aquí material oro aquí vi que falta tapar cerrar extremos estamos bien entonces por lo metálico yo creo que que va bien por lo metálico aquí es demasiado corta demasiado corta bien ahí ok esto no que saben que los bueno quiero un broche de oro bueno de dorado digamos tac y saben que a esta ya no le puse no tiene reflectividad 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 por favor a partir de esta bien de una vez le cambio el material lo voy a poner dorado 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 bien entonces aquí este lo voy a poner dorado material dorado ok estamos bien con esto ahora que más vamos a tener estas esferas van a ser como de tal vez hay que ver metálicas metálicas entonces voy a tomar el oro voy a poner plus oro 3 o sea oro negro o sea va a ser también metálico pero más oscuro a ver si surte efecto procesado ah o más bien que sean de onise tipo de bueno es vidrio volcánico ah pues está perfectísimo que bien esta ok está está bien es atractivo para rendir ok bien sólido ok esta oro negro pero bueno no sé si todas 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 todos si hay que ver aquí hirviendo bien este elemento va a ser metálico plateado plateado así bien esta vamos a hacer dorada 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 no miento hacer piedra uno vamos a poner un tipo de piedra entonces el color de base va a ser una imagen 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 abrir vamos a venir acá tipo granate tal vez distribuir en caja suavizar los bordes de la textura vector generado ah no saben que tal vez más bien en la esfera ahí hay que ver y voy a poner un color de vista tipo rojizón así algo así veamos generado procesado perdón está gran está gran bueno como ya bueno como habrán notado estoy acelerando un poquito del ritmo ahí ya son procesos ya no tan ok es interesante es interesante pero rugosidad a punto uno metálico a punto tres tal vez ok interesante así como un tipo de de mármol quisiera darle más brillo saben ah no que más bien falta iluminación ahí vamos a poner punto tres ahora bien 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 qué más qué más qué más ok esta la voy a poner plus la voy a poner de otro color quiero algo como rojizón pero le vamos a dar transparencia transmisión a punto cinco a uno saben que la vamos a hacer de vidrio 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 rojizón más oscurón no tanto así rugosidad rugosidad de punto uno interesante vamos a cambiar no tan saturado pero si oscurón más más de esto más aquí bien algo así bien ahora quiero ver vista lateral el piso lo quiero plane a ver menos siete menos seis dos depende sobre todo de la cuenta de aquí la cuadrada vean estamos bien acá qué más tenemos bien esta en rojo no no me gustó ese material para nada es demasiado equiza entonces de nuevo negra a ver generado procesado está generada está procesada que es de render bien también se tardó bueno dije millones diez millones de bueno cinco millones de facetas ok qué más qué más qué más esta la vamos a poner de un tipo de mármol pen principista 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 hasta acá abajo principista un tipo de mármol clarito así tipo imagen busquemos una imagen tipo tipo este la vamos a poner en caja tiene que ser generada vamos a suavizar a punto cinco perdón o está bien pero quiero algo algo más claro es un poco sombrío entonces a ver tipo este bueno interesante nos falta un poco de color tengo que admitirlo a ver tal vez esta la voy a poner cuenta dorada oro ok bien ahora esta ok también oro ok muy bien qué más vamos a hacer este material a ver si tiene una textura más interesante está un poco apagada esta piedra ok vamos a tomar quiero algo rojizón creo que tengo justo es muy rojo tal vez esta con que le dé un efecto de piedra así pero un poco más más saturada con más colorido y estaremos bien es interesante es interesante bien aquí un tipo de malaquita algo un poco verde a ver si voy a tomar esta piedra la voy a duplicar entonces lo busco en la lista pongo plus y vamos a un cambiar la textura entonces ah bueno tipo esmeralda quiero que tengo algo por aquí algo así a ver si también no queda demasiado triste ok si no tal vez vamos a ir del lado de algo como amatista algún cuarzo por ahí ok perfectísimo muy bien ya me encantó así ahora vamos a ver todas estas van a ser verdes y las demás esferas ah ya está seleccionado ok así y vamos a volver a solido estas las vamos a cambiar a verde obviamente esta las voy a cambiar a beige claro ok se tardó ahí ahí vieron como ya se está tardando un poco en seleccionar ahí ok esto va a ser va a ser negro esto va a ser oro la cuenta negra no la puse negra ahorita la pongo negra bien eso es ah pero es que a ver oro ah no negro también ok esta va a ser negra así esta va a ser ahí vamos ahí vamos oro en las que las que siguen bueno ahí ya tal vez no es bueno ahora sí voy a hacer una vista general y una vista de detalle no de acuerdo cómo se usar en las publicaciones de esta creación bueno ahí la línea perdón perdón nada que me esté riendo tanto la línea sí esta línea esta línea querida línea la tengo que reajustar perdón este G con los centros es que bueno cuando me vi los puntos de terminación ahí pues obviamente cambié la curvatura aquí bien y claro hay demasiado espacio entre podrían estar más pegaditos sería más bonito tal vez más realista pero también al momento de hacer el render con un ángulo de este tipo más bien la distancia que tiene de hecho es más realista aunque los elementos no están tan tan pegados bien ahora ahora vamos a hacer dos esa va negra negra o tres tal vez a ver tres negras oro oro lo bueno es que ya es mucho más rápido ah y es una improvisación total lo único que preparé es el uso de las funciones pero en el diseño lo fui haciendo al momento de grabar y estoy bien contento porque bueno es que es un ejercicio especial yo creo que también es lo que genera el atractivo de este taller a mí siempre me ha gustado la improvisación por ejemplo hay una práctica teatral que es la la improvisación teatral que es muy formativa justamente y en diseño también y es mucho más difícil porque en realidad hay que tener elementos mentales emocionales creativos hay que tener mucha presencia para lograr esto y es el valor de todo lo que estamos haciendo aquí en Blender por ejemplo ok ok la revista procesada tal vez la iluminación vamos a ver vamos a ver que tal el piso lo va a dejar en blanco sin reflejos creo para no aumentar los cálculos demasiado ok ok bastante digno ok voy a ver si ponemos una fuente de luz vamos a activar la fuente de luz bien vamos a posicionar una fuente de luz bueno la fuente de luz a ver lamparita lamparita ven conmigo porque ahí falta un poco de ok la luz más fuerte usar nodos tamaño 2 emisión a 10.000 tal vez vamos a procesado ok y veamos nada qué decepción qué decepción falta ok el tamaño puede ser es que quiero bueno a ver vamos a poner punto 1 no falta potencia ok es lo que quiero sombras bueno para aprovechar el efecto dramático de los elementos geométricos pues necesitamos sus sombras un poco más suave ahí punto 2 tal vez punto 3 punto 6 1 2 3 5 quiero una sombra ligeramente suave y esas proyecciones de acá no me encantan fíjense la lámpara un poco más abajo 60 tal vez ah no más alto 80 90 bien no 100 y un poquitito más sobre Y 5 10 un poco más a la derecha 12 es en X 20 45 bien 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 ahora veamos alt control cero eso es la vista de cámara ahorita es un desastre porque la distancia de vista hay que poner un número aquí estamos muy cerca 20 10 casi debería pedir una vista a ver aquí con shift f podemos mover la cámara de manera como en primera persona aquí tome g pero sé en que oh perdón ¿dónde estamos? vistas sólidos oh ¿qué hice? a ver cámara el tamaño ah pero ¿qué hice? control z moví algo que quién sabe qué moví bien la cámara vista de cámara sí control f bien g que aquí 15 de enfoque estamos bastante bien lo único es que si la voy a pasar a ortogonal yo creo porque nos deforma demasiado demasiado el collar sobre todo en el elemento de aquí voy a hacer una vista cuadrada a 1650 menos el qué sí 1920 1920 un poco más cerca 160 ok esa es la vista general vamos a ver vista procesada y y bien yo creo que ya con esto estamos completos voy a hacer vistas de detalle tal vez una animación quién sabe no animación más adelante de hecho también les mostraré hay muchas cosas que hacer con las animaciones en blender incluso para modelar bien hoy hicimos un collar de joyería de fantasía con elementos geométricos a partir de modificadores que afectan la geometría y elementos de desplazamiento para hacer cuentas o elementos con geometría afectada por el desplazamiento con texturas matemáticas como el boronoi por ejemplo que es el muy famoso ahorita incluso para modelar con piezas de joyería boronoi que están en todas partes ya hace años en realidad pero bueno sigue estando de moda la prueba es que me lo piden ok espero les haya encantado este video a mi me encantó realizarlo siempre cosas nuevas divertidas atractivas y eficientes todo esto se puede imprimir en 3D y mi nombre es Damián Rorbach soy maestro joyero y diseñador de joyas de la escuela de joyería CADJ en la Ciudad de México suscríbanse al canal denle like en los videos activen las notificaciones con el icono de la campanita y tarra tarra hablen del canal sus amigos que suscriban que sus colegas se suscriban que su mamá su papá sus primos sus primas sus políticos se inscriban todos que todo el mundo se inscribe al canal todos tenemos que aprender algo del diseño de joyas 3D que sea con Blender o Trisano la joyería chamano de la artesanía de la tecnología hay para todos y un abrazo a todos un beso a todos saludos a Helen en Bucarest un gran beso un gran abrazo y hasta pronto bye 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 ¡Gracias!